La bienvenida a mi canal, en esta ocasión vamos a hacer algunas operaciones o un examen, parte de un examen de lo que es Ujarras, octavo año y es bueno que siempre hagan práctica y háganlo al azar, agarren un examen, lo desarrollan, si ya manejan todo el tema o si ya estudian todo el tema vayan desarrollando cada uno de los ejercicios al azar, no vayan en una forma de dirección porque así el cerebro va captando que van a recordar varios procesos veamos aquí, es una ecuación, me piden el valor de X, aquí es el valor de X, no sabemos cuánto vale, por eso se llama una variable aquí lo que hacemos es una multiplicación en X, el 5 multiplica esa expresión, sería 5 por 2X más 3 el menos 3 multiplicaría al otro que está aquí, el 4X menos 1 hacemos la distribución, o sea la multiplicación, 5 por 2 serían 10X más 5 por 3 serían 15 va a ser igual a menos 12X más 3 agrupamos 10X más 12X es igual a 3 menos 15 esto me queda 22X es igual a menos 12 22 está multiplicando, pasaría a dividir, sería menos 12 sobre 22 que simplificado me quedaría 6 onceavos negativo entonces el valor de X en este caso es menos 6 onceavos entonces ya tenemos la expresión que es en este caso es la C ok vean que lo que hicimos fue desarrollar cada una de esas expresiones aquí es otra aquí lo que vamos a hacer es agrupar las X pueden sacar un máximo pero en este caso me gusta más agrupar las X y los números o sea menos 3 cuartos se mantiene a este lado va a ser igual a 5 cuartos el 3 está restando, paso a sumar entonces sería menos 3 cuartos de X es igual a que hay un 1 multiplico 4 por 1 es 4 los denominadores y multiplico en X 5 por 1 es 5 más 4 por 3 es 12 desarrollo menos, perdón, menos 3 cuartos de X es igual a 17 cuartos hay un truco cuando hay una división y ambos lados tienen el mismo denominador lo podemos eliminar es una forma rápida de hacerlo retomaría a menos 3X es igual a 17 solo cuando son iguales los denominadores el menos 3 se está multiplicando pasaré a dividir 17 sobre menos 3 y más entre menos de y de signos me quedaría menos 17 tercios y ya sería la D vean, estamos desarrollando un concepto de ecuación vamos a hacer la otra aquí abajo yo creo que ya entramos a lo que es estadística me dan una expresión me piden cuál es la media aritmética la media aritmética se usa esta fórmula la sumatoria de todas las funciones entre el total profesor, ¿qué es eso? bueno, el total son 4 entonces lo primero que hacemos es sumar esos valores sería 48 más ¿quién? más 48 más ¿quién? 84 más 100 y todo esto entre 4 entonces lo que hacemos primer paso es sumar cada una de las expresiones que tenemos ahí entonces damos una calculadora aquí la tengo entonces hacemos 48 más 48 más 84 más 100 y el resultado es 280 entonces aquí me quedaría 280 entre 4 y esto divide entre 4 estamos hablando de x igual a 70 o sea el resultado uy, perdón 70 entonces aquí el promedio es 70 recordemos y si nos habían pedido la moda la moda es la que se repite más ¿cuál es la que se repite de esos 4? y el 48 entonces mi moda que se pone así es igual a 48 mi promedio que se pone así es igual a 70 mi mediana agarro la mitad de esos dos ordenado lo sumo sería voy a hacer la mano 48 más 84 y lo divido entre 2 serían 12 12 y 1 a 13 y lo divido entre 2 entonces sería 2 por 6 12 a 3 es 1 12 2 por 6 es 2 entonces el resultado este sería la mediana digamos que dan todo dan la moda dan la mediana y dan el promedio forma de interpretar esa la otra me piden es la moda la moda la que se repite más ¿quién es la moda? vamos a ver hay un 24 hay un 24 y hay un 24 hay 3 24 entonces podemos ponerlo así como hay un de 18 después el que sigue es 24 es SFI la frecuencia absoluta 1 2 3 lo voy a hacer de esta forma para visualizar a ver si es cierto 1 2 3 hay un 26 hay un hay 2 hay 2 36 y hay 2 84 entonces la moda en este caso es el que tiene más que nos da un 24 entonces es el resultado final de esa expresión esto es vean como lo hicimos al azar concepto al azar para desarrollar usted puede agarrar un examen y irlo ahí desarrollando uno por uno hasta que ustedes vean la posibilidad de desarrollar cada uno vamos a ver por aquí creo que había uno bastante interesante digamos este este me gusta es como tipo probabilidades dice se lanza una moneda M o sea recuerden aquí me da una probabilidad tengo una moneda que esta moneda la llaman M la moneda tiene 2 un cara y negativo positivo o sea dos resultados si puede caer cara o puede caer cruz o escudo y corona o sea el concepto vean que interesante el modelo se le llama árbol ¿por qué árbol? porque se hace concepto de raíces primero primero tengo lo que es escudo y tengo cara esos son los dos posibles resultados que me da la moneda ok esos son los dos posibles resultados pero dice si sale escudo que parece que una E se lanza un dado y si sale corona se vuelve a lanzar una moneda recuerden que el dado tiene una característica vamos a ver si me sale un dado un dado tiene una característica que tiene 6 caras entonces puede salir el 1 puede salir el 2 puede salir el 3 puede salir el 4 puede salir el 5 puede salir el 6 son las 6 posibilidades que puede sacar el dado entonces dice si caes escudo se tira un dado entonces hay 6 posibilidades en esta parte 4 5 6 que puede ser el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 pero si cae corona hay que volver a sacar ¿quién? tirar ¿qué? las monedas entonces ahora tiramos dos monedas que en ese caso igual escudo y corona entonces nuestro diagrama no puede ser el primero aquí es solo lanzar la vamos a leer cada uno uy uy perdón me agarré diferente cuadro perdón perdón entonces vamos a ver y el primero es solo si se lanza una moneda aquí es solo moneda aquí es moneda y moneda aquí es escudo saldría aquí el dado pero este se mantiene no se lanza nada y la respuesta es el D que son si cae escudo se lanza el dado que son 6 soluciones si cae corona se lanza la moneda que son 2 soluciones y ese es el resultado y ese es el resultado final de esa expresión sencillo de cuidado y ojalá que sigan estudiando bueno chicos un placer nos vemos en el próximo video y recuerden siempre suscribirse y como siempre lo he dicho cuando resuelvan algo siempre 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 mantenga una sonrisa entonces aquí una sonrisa porque siempre logramos nuestro cometido bueno nos vemos que la pase bien no 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 no